Hola, bienvenidos a la tercera lección. Hoy también vamos a ver algo que creo que os va a servir de ayuda y es a lo que se refiere a los pasados. Cómo utilizar los pasados y cómo pronunciarlos también, que muchas veces también eso crea muchos problemas. Otra puntualización que me gustaría hacer es también el used to, que también entraría dentro de este pasado simple, que es una frase, una expresión muy común que se debe utilizar más para sonar más nativo y es el solía en castellano. Entonces, do you play the guitar? No, I don't, but I used to play it when I was a kid. Vale, lo que se refiere a la pronunciación de los verbos regulares, me voy a centrar ahora, de los verbos, como hemos dicho antes, aquellos que acaban en ed, en la afirmativa. Entonces, como jugar, play it.